¡Suscríbete al canal! Gracias por venir a nuestro primer programa El micrófono va ahí, amigo ¡Estás nervioso! ¿Aguántas un programa de televisión? ¿No es un video porno? Igual te podés empezar a sacar la ropa No, mentira ¿Cómo anda? ¿Está prendido eso? A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha ahí? Le damos el micrófono al sonidista, por favor Ahí está, lo va a arreglar ¿Está prendido? ¿Está apagado? ¿Qué onda? No importa, te pregunto por este Amigo, ¿hace cuánto que te estás dedicando al mundo de la música? Sí, yo desde los 15 años estoy... ¿Me entiendes? Desde la noche, hace unos 15 años... ¿Desde los 15 años? Sí ¡Qué bárbaro! Yo a los 15 años, boludo, me mandaban a dormir a las 10 de la noche Te lo juro A los 15 años te mandaban a dormir temprano ¡Terrible! Igual fui papá a los 14, así que muy temprano no dormía Pero bueno, no importa Y escuchame, ¿a qué tipo de música te dedicás últimamente? O desde el arranque, ¿no? Hay que ver Sí, siempre me arranqué lo que es la cumbia, el recuerdo también La cumbia de antes Me gustó siempre también A lo que es ahora actualmente, lo que se está escuchando, lo que es reggaetón Con eso también, un poco también Tu base fuerte es la música de antes, digamos Tengo el número de Johnny Allen, después te lo paso Escuchame, ¿qué pasó? ¿Me movieron el monitor? ¿Qué estás haciendo? ¿Producción? ¿Me están rompiendo todo? Ah, una pilita están sacando por allá, Dios mío Pero bueno, escuchame una cosita ¿Trajiste algo preparado esta noche para sorprendernos? Sí, sí, traje los remis míos Perfecto, o sea que no tan solo el tipo es un DJ Sino también un productor O sea, hace su propia música ¿Hacés tu propia música? Hace lo que se puede Hijo de puta Bueno, no, pero no, en serio, fuera de joda O sea, aparte, aparte O sea, cuando me refiero a hacer tu propia música Ya sabemos que el tema de Dama Grati Es el tema de Pablito Lescano Pero me refiero, remisás los temas vos Los producís vos, digamos Sí, 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 hago yo los temas ¿No le robás a ningún otro DJ? No, no, no ¿O también utilizamos música de otros DJ? No, no, utilizo música de otros DJ También hay un montón de DJ que hacen cosas buenas Y aprovecho eso también De los chicos que se matan haciendo los temas Y también uso las cosas mías ¿Solamente de gente famosa o de algún DJ por ahí amateur Que también hace muy buenos remis? Yo conozco un montón de DJ que no son conocidos Y sin embargo hacen música espectacular No, sí, sí, sí Hay chicos también que no son conocidos Y la verdad que la rompen Que se merecen también ese puesto También de estar, ser conocido Y uso también de ellos Yo tengo un staff también Que son de Tucumán Que les mando un saludito Que están mirando Ahí está, un saludito, mamá Nos están mirando Mamá, divina, te quiero, tesoro Ah, no, esa era Susana, perdón Bueno, no importa Y, bueno, ellos son de Energy Mix se llaman ¿Cómo se llaman? Energy Mix Energy Mix Energy Mix Me hizo acordar a la bebida, ¿no? Energy Drink Ese energizante que te lo tomás con algo más Que data a las 7 de la mañana con lo ojo así Bueno, pero bueno Bárbaro ¿Querés que arranquemos con lo que sabés hacer? ¿Querés que te pregunte algo más? No sé No sé, lo que quieran Perfecto Escuchame ¿Estás trabajando en algún lugar en este momento? Tirá el chivo Total, todo vale No, estoy laburando en una empresa de correo Una empresa de correo O sea, aparte de la música Te dedicás a laburar Bien, aprendan DJs Hay gente que labura en la semana ¿Viste? No, está bien ¿Qué sé yo? Yo soy peluquero Yo estoy de martes a sábado Laburando con la peluquería ¿Tenemos un audio? ¿Sí? A ver, lo tiramos al aire Quedate acá Quedate acá con nosotros Buenas noches Hola Un saludo enorme a Fit DJ Un abrazo enorme a Amaro DJ Ahí está, perfecto Buenísimo No dijo quién era, ¿no? No, no dijo quién era Por favor, digan quiénes son Así le mandamos saludos, claro Es importante que cada vez que nos manden un audio de... Esto sale en vivo Esto lo mandaron recién Manden un... Manden un audio de WhatsApp al... Ahí está Al 011 15 31 73 88 85 Te lo repito 011 15 31 73 88 85 Mandanos tu audio de DJ De WhatsApp, perdón Y decime quién sos Y te vamos a estar saludando Producción me va a alcanzar acá La supertable Mix April 2400 S21 Que todavía no llegó acá a Argentina Y tenemos... Ah, el chat ¿Querés que lea el chat de esto? Buenísimo A ver por acá ¿Me aclás? Vamos a entrar por acá Por acá estoy medio chicato No traje los de cerca Suerte amigos Rompela en el primer día Dice Ezequiel Oliva Un saludo muy, pero muy, muy grande United Drop DJ Drop Éxito, ¿eh, Mario? Muy bien Ahí va el director del programa Fit DJ Gracias, compartan el link Por acá Cristian Acosta Romper a romper la gente Un saludito a Cristian Acosta ¿Quién es? ¿Owen es? No ¿Owen es? ¿DJ Owen? Cristian Acosta Le mandamos un abrazo grande DJ de... Muy pronto lo vamos a tener acá ¿Podemos ir al lugar donde trabaja Owen? ¿Sí? DJ de... Vox Disco Me sale Ni que hubiera laburado en ese lugar en algún momento 15 años robé ahí Bueno, Michael Amsaya Ese es el mío ¿Qué más tenemos acá? Dani DJ Mix Arranquen, pones Ya arrancamos, loco ¿Qué es? ¿Se te tilda, loco? Pagá el Wi-Fi, hermano ¿Qué más? Revienta la pista Mirá qué nombres Que originales que son Me encanta, ¿eh? DJ Paradox ¿Lo conocés? Sí Buenísimo Es de los chicos de Energy Mix Ah, es de los chicos de Energy Mix Mirá vos, ahí está Cristian DJ Papito Pone por acá Dios mío Porque te ven en tele Te ven de cerca Y... No, mentir Por Dios Lucas Campus de uno Vamos Pone por acá Toto Galván Dale que estamos esperando Pone por ahí Toto Galván Lucas Campus Y... Ya arrancamos Todo con delay ya arrancamos Esteban Galeano dice ¿Me pasás solo a mí? O se ve No, sí, se ve Flaco A vos te pasa nomás Lucas Campus Se ve de 10 Pone por acá Toto Galván Dice dale que va United DJ Group Ese para vos también, ¿eh? Se le cae la baba Por vos, mirá Qué barba Para mí, para mí que para vos No, no crees Para mí que no va 12 años laburando de DJ La verdad que nunca levanté nada Lo único que me levantaba Era a la mañana Y a veces Y a la noche Pero bueno Lucas Campus, buena Este... Vanessa Bordenave pone Grande Michael Se ve muy bien Éxito Muchísimas, pero muchísimas gracias ¿Qué más? Dylan Sosa Hola, ¿me pueden mandar saludos? ¿Cómo que no? Un saludo, Dylan Te mandamos un abrazo muy, pero muy, muy grande ¿Qué más? Sherman Mix Sherman Mix Este lo conozco Fernando Fredes Ese lo conocé Ese lo conocé Ese lo conocé También fue compañero mío de cabina En The Vox Disco Trabajamos juntos en Donde Más En SM también ¿Dónde Más? SM Más Dance Cuando era SM Más Dance Ahora no sé cómo ¿Cómo se llama ese lugar? SM Más ¿Se sigue llamando igual? Ah, perfecto A la gente de San Martín También le mandamos un abrazo grande También estuvo por acá Por la zona oeste Merlo, ¿no? Estuvo también pasando música Por muchos lados DJ Gaby Geper Record Pone Porteño Haceme 10 hijos Empecemos por el bar ¿Fue para vos? Ahí sí Tenés cara de actor porno Es verdad, en serio Degenerado ¿Qué más? Danny DJ Mix Dice Comple en uno zanco Es más No Te conocen Yo lo conozco a Émaro DJ Desde que era así de chiquitito No creció nunca No, en serio ¿Qué más? Danny Dice Dice Yo lo leí Yo en 94 Al toque Perro Aguaste Cristian DJ Pone por acá Preguntame si jodemo ¿Qué más? Jory DJ Saludos desde la gente de Burrusaco Le mandamos un abrazo Muy, pero muy, muy grande Ahora es un ratito Y voy a seguir leyendo Más saluditos Producción Agarrame, mami La secretaria Tenemos la secretaria Que está así Ay, por favor Está babosa con el invitado Si por cada chico No A la secretaria le digo A la zafata del estudio Si por cada chico que viene Se te va ¿Eh? La babosa Como dijo El pepo ¿Eh? El pepo El pepo Aguante ¿Qué tenemos ahí? Perdón Audio Tenemos un audio A ver, vamos a escucharlo Hola, buenas noches Saludos para los chicos ahí de FityJ Mi nombre es Federico Lo estoy viendo Qué bueno Qué buen programa Che Mucha Mucha mierda Mucha mierda Y en su mejor momento Saludos a todos Gracias Saludos a mí Muchísimas gracias Federico Qué grande Muchísimas gracias Un aplauso para la gente Que nos está escuchando Un aplauso para la gente También que nos manda Audio de Whatsapp Un aplauso también A la gente Que nos está mandando Al chat en vivo De esta página De FityJ Del canal de YouTube Tenemos otro audio más Dicen por ahí A ver Otro audio más ¿No? No Ah, tenemos Pero qué pasó Producción Se está descargando Se está descargando Es el delay Ah, es largo el Whatsapp Lo ponemos después Lo ponemos ahora ¿Qué hacemos? Aguantá que me anda mal El 3G Tenemos 4G, negro Y yo 5 Después te explico Sabía hace cuánto Más, más Pero bueno, no importa Bueno, Esmar Otra cosa que te quería preguntar ¿Qué es lo que te inspira A vos para hacer música? Para remixar Vos agarrás un tema Del Pepo Un ejemplo Y lo tenés que remixar ¿En qué te inspira? Porque todo el mundo Lo básico es A ver Para salir de lo básico Para salir de lo estructurado ¿Qué es lo que en realidad A vos te lleva a hacer música? Y mirá Yo últimamente Ahora de lo que estoy laburando Mucho no Mucho No estoy remixando Porque llego El tipo labura en un correo Lo acaba de decir Hace unos 5 minutos atrás Bueno, llego Y mucha gana No me da Agarrar Levantarme Y ponerme A hacer los remis Pero cuando tengo tiempo Hago un tiempito Que se yo No duermo si esta Nada Me hago el tiempito Tengo ganas Remixar ese tema Pero te inspira algo Que se yo Mirás un capítulo De Dragon Ball No se No, no Te tomás un té De Floripondio Que se yo No, hay veces Que muchas veces Me pasa Que se yo Estoy con el celular Escuchando un remix De otro Y me dan ganas De agarrar Como de si Tengo una idea O si no Están el mismo En la calle Pensando A ver Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer Mientras el tipo Va repartiendo La carta Que nunca te llega A tu casa Porque llega Y la prende fuego A la esquina Me lo dijo en el corte Me dijo Yo cuando agarro Todas las cartas Las llevo a la esquina Las prendo fuego Nos juntamos con los pi Pasa una vecina Y decimos Doña no tiene 5p Para comprar con los pi No, no No, reparte la carta Si te llega la carta Es gracias a él Porque después Los demás no te la llevan Nada No, en serio A mi se me vence La boleta De mi celular El 3 Y a mi la carta Me llegó el 12 Es como que Algo tarde Pero no Suele pasar ¿Por qué hacen eso Los carteros? Me voy a ir del tema De la música No, no, no Hago el reclamo en vos ¿Por qué son tan hijos de ¿Eh? No sé, depende Yo estoy de moreno Así que nada No tengo nada que ver Zapó, zapó Está bien Este tiene que correr Este tiene que correr Está bien ¿Qué pasó? Mirá quién vino ¿Quién vino? A ver quién vino ¡No! Revivió Revivió Es mi papá Lo que pasa que No No Sí Lo que pasa que yo De un amor romántico Que tuvo ahí con mi vieja Mi mamá limpiaba la casa Y qué sé yo ¿No te heredó nada? ¿Eh? ¿No te heredó nada? La facha La facha Algo es algo Peor es nada Peor es nada Pero buenísimo Me encantó eso Me encantó Muy bueno estaba Buenísimo ¿Qué hacemos? Vamos a poner un videito De lo que era la presentación Ah, vamos al audio Pero avísenme Son cinco ahí La otra estúpida Ahí parás ¡Halgan algo! Pero por favor Bueno, a ver Poneme el audio Por favor, dale A todos Se escucha Joya Se ve cañón Dale FeeDJ Mandale Mecha Gracias Muchísimas gracias No dijo el nombre No sabemos quién es Nada Perfecto Ese lo grabaste En el baño vos ¿Verdad? No me mientas Se fue al baño Un saludito ¿Tenemos otro? ¿No? Ah, perfecto Bueno Director Me ponés el videito De Cristian Cuando dijo Que iba a venir Al programa Y ya arrancamos Entonces A armarle todo el escenario Como para que el tipo Se desplaza Con todo su conocimiento musical Y nos presente Aquí en este programa De FeeDJ ¿Te parece? ¿Sí? ¿Estamos? Dale